Arranca la grabación con el asunto evolutivo, ¿no? Tenemos el modelo inicial del Harding Insult Model, la evolución es el HSS, Harding Insult Model con pequeñas deformaciones, la evolución es el modelo GHS, que salió hace poco, hace poco, unos años, que es el modelo generalizado, ¿no? Quizás ese tiene una dependencia con la relación de vacíos, quizás no, no estoy seguro, pero tiene distintas fórmulas que se le pueden colocar al módulo de rigidez, fórmulas que dependen, ¿no? Dependen de la presión de confinamiento y creo que dependen de la relación de vacíos, pero no estoy seguro. Quizás ese tiene incorporado eso. Eso vamos a tener que analizarlo y ver a ver qué beneficios tiene con respecto al HSS. Pero bueno. Bueno. ¿Alguien tiene otra consulta con respecto al modelo, a lo que vimos hasta ahora? Si no, podemos arrancar con un repaso de suelos parcialmente saturados. Mientras no se bombate. Bueno. Comparto cualquier cosa, prendan en el micrófono. Uno. Eso es eso de levantar la mano. No, comparto ahí la pantalla. Acá estamos. Avísenme, por favor, si ven el modo presentación, las diapositivas de suelos no saturados. Sí. Perfecto. Sí, ve, sí. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de esto, de suelos parcialmente saturados, suelos no saturados. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar quizás medio implícitamente en el módulo 5, que es el módulo de flujo acoplado. Quizás no lo usemos tanto en los demás módulos, pero bueno, sí lo vamos a usar fuerte, implícitamente al menos, en el módulo 5, que vamos a ir comenzando a ver, vamos a empezar a verlo a partir de el martes que viene. Bueno, arranquemos con respecto a esto, ¿cuáles son las fases que tiene un suelo? A priori 3, pero en realidad 4, ¿no? Las fases que tiene un suelo son la fase sólida, partícula de suelo, la fase líquida, el agua que está en los poros, y la fase aire o gaseosa, el gas o el aire que está en los poros, ¿no? En el caso de que esté parcialmente saturado. Hay una fase adicional, cuarta fase, que es esta interfaz agua-aire, ¿no? Y se separa respecto a las fases anteriores, porque tiene un comportamiento distinto, diferente a las otras fases, ¿no? La interfaz agua-aire, ese límite entre la fase líquida y la fase gaseosa, tiene particularidades, ¿no? Principalmente, un poco ya las conocemos, son las tensiones superficiales. El típico efecto o fenómeno donde vemos esto es en sí el ascenso capilar, ¿no? Y tenemos en sí una mínima, una única filmina para repasar ese tema. El ascenso capilar o la columna capilar es, bueno, si colocamos un tubito de ensayo muy finito en un recipiente con agua, vamos a ver que va a haber una altura HC de agua, en donde el agua va a subir con respecto al nivel del recipiente de agua, ¿no? Eso es producto de las fuerzas de capilaridad, de la tensión superficial, que es este parámetro de aquí, el sigma. Y podemos obtener en sí esa altura de capilaridad, ¿no? Planteando el equilibrio entre dos fuerzas, ¿no? El peso de esta columnita de agua y la tensión superficial que actúa en el límite entre la fase líquida, o el agua, mejor dicho, y el borde del tubo de ensayo. Realizando el equilibrio podemos ver que en sí esa altura de capilaridad depende o es inversamente proporcional al radio del tubito de ensayo, ¿no? Algo dentro de todo elemental, pero que esto tiene que ver y mucho con, o influye mucho en sí, en los suelos parcialmente saturados. Y en cierta manera le damos otro enfoque o otra definición un poco más elegante o más diferente, pero en sí estamos hablando de este fenómeno. Podemos ver ese ascenso capilar o representarlo en los típicos perfiles de tensiones que realizamos en los cursos de grado, o que realizamos en nuestros trabajos, cuando planteamos los perfiles de tensiones efectivas totales, presiones neutras y tensiones efectivas verticales, ¿no? Las efectivas simplemente son la diferencia entre las totales y las presiones neutras, que seguimos la fórmula de Terzaghi. Y si asumimos que las presiones neutras comienzan en cero, en donde está el nivel freático, y después incrementan, o sea, son presiones en función de un gradiente, que puede ser el gradiente hidráulico, bueno, estamos en la asunción de que no hay ascenso capilar, ¿no? ¿Qué pasa si asumimos que hay un ascenso capilar en toda esta zona parcialmente saturada? Bueno, lo que vamos a tener que representar aquí es el mismo gradiente, obviamente con un sentido contrario, ¿no? Esto de acá se va a extender hasta una altura que al principio nosotros decimos que es el terreno natural, pero puede no ser eso. Sigue valiendo la fórmula de Terzaghi, en donde las tensiones totales menos las presiones neutras son las efectivas, y en sí vamos a tener en este sector de acá presiones efectivas en el suelo, ¿no? Esa capilaridad, esa, no quiero decir todavía la palabra succión, que ahora la vamos a definir, pero esa tensión capilar lo que hace es traccionar el agua, porque el agua se pega en sí a las partículas de suelo, genera esos meniscos, y al traccionar el agua, bueno, comprime las tensiones efectivas. Producto de eso, una de las causas que podrían suceder son estas fisuras que están viendo acá abajo, ¿no? Abajo a la izquierda es, bueno, una típica foto de un campo en donde el producto de la desecación del suelo genera una fisura bastante grande, y en el caso de acá al lado, bueno, este es un experimento de Santa Marina, en donde, bueno, comenzó a descender la humedad superficial de esta muestra, y en un momento en donde las presiones neutras son bastante negativas, los que genera un sigma prima poco mayor, ahí se genera una fisura o un agrietamiento. Bien, y analicemos un poquitito qué pasa, vamos al tema de suelos parcialmente saturados en sí, ¿no? ¿Qué pasa con el grado de saturación? A priori si el grado de saturación es 100%, la muestra está saturada, ¿no? O el suelo está saturado, no hay fase aire, por así decirlo, ¿no? Si el grado de saturación es 100%. Si es menor al 40%, no hay continuidad del agua, ¿no? Recuerden que tenemos cuatro fases. La fase agua va a estar conformada en sí en forma de menisco, o sea, es que hay muy poca agua. ¿Y qué pasa si...? Ok, está saturado, pero no tanto saturado, ¿no? O sea, no es el 100%, no es el 40%, estamos en un intermedio, ¿no? O sea, un poquitito leve de incorporación de fases gaseosas. Bueno, lo que va a suceder ahí es que tenemos en los poros mucha agua, poco aire, la fase agua va a ser continua, la fase aire va a ser discontinua, y, bueno, ahí va a generar ese comportamiento. Ok, disculpen, ahí les dije un comentario. Si el grado de saturación es menor al 80%, el aire va a tener continuidad. Ahora voy a comentar eso, disculpen. La fase aire va a tener una continuidad, la fase líquida no va a tener una continuidad. Si el grado de saturación es cercano al 100%, ahí sí, disculpen, es lo que va a suceder, ¿no? Tenemos mucha agua en los poros, poco aire en los poros, y por ende la fase líquida va a ser continua, la fase aire va a estar en forma de burbuja, no va a estar continua. Bien. Y definamos un parámetro que es el parámetro más en sí importante en los suelos parcialmente saturados, o mejor dicho, para representar el fenómeno, ¿no? El comportamiento mecánico hidráulico de los suelos parcialmente saturados. ¿Qué es la succión, no? Si ustedes abren o leen algún libro de suelos parcialmente saturados, como el libro de Frelum, por ejemplo, van a obtener distintas definiciones, definiciones más físicas quizás, que no tienen una practicidad, ¿no? De ingeniero civil, por así decirlo, de ingeniero geotécnico. A mí en sí me gusta definir a la succión de esta manera, como una medida de energía libre por unidad de volumen que tiene el agua, ¿no? O sea, mide en cierta forma la cantidad de energía que tiene el agua y cuantifica la tendencia que tiene esa agua a fluir o a generar un movimiento, ¿no? No es en sí que si tenemos más succión va a tener mucho más movimiento el agua, en realidad sucede lo contrario, porque la fase líquida comienza a ser discontinua, sino que es la tendencia a querer fluir. El agua quiere fluir, ¿no? Pero producto de situaciones no puede. Y hay dos tipos de succión que obviamente dependen de dos fenómenos. La succión osmótica que se debe al fenómeno de osmosis y la succión mátrica que se debe al fenómeno de capilaridad, ¿no? Que un poquitito ya lo comentamos. ¿Y dónde vemos esa tendencia del agua a fluir? Analicemos, por ejemplo, la osmótica, ¿no? El gráfico de abajo a la derecha. Voy a ocultar esto que creo que ustedes lo ven. Ahí va. Si, por ejemplo, tenemos un recipiente lleno de agua, ¿no? Le colocamos una membrana, una membrana semipermeable, ¿no? O sea, que permita el paso de agua, de las moléculas de agua, pero no las moléculas de soluto que vamos a colocar, ¿no? Que son esas moléculas rojas que están ahí. Y permitimos o colocamos más soluto a un lado de la membrana con respecto al otro. Lo que vamos a observar es que el agua va a tender o va a querer equilibrar la concentración de soluto. Y por ende, las partículas de agua a la derecha van a querer ir a la zona de la izquierda para equilibrar la concentración del soluto, ¿no? O sea, la concentración o la densidad de esas partículas rojas. Esa tendencia a movimiento es si la cuantificamos de alguna manera, bueno, la podemos cuantificar con un determinado valor, cuanto más grande sea ese valor, ese valor de succión osmótica, más tendencia va a querer el agua a ir de un lado a ese lado. ¿Qué pasa con respecto a la succión mátrica, no? Y acá es un poquitito más difícil de interpretar o de pensar este fenómeno de tendencia fluida. Pero supongamos que tenemos dos partículas perfectamente esféricas de suelo. A priori, por ahora, no tenemos agua acá y colocamos con una aguja o mejor no con una aguja sino con una con una vacuna, ¿no? Sería, vacuna sería ya, ya tiene en cuenta no me sale la palabra, pero bueno, con una aguja no es aguja porque aguja de coser pero va a molestar. ¿Jeringa? Jeringa, ahí está. Muchas gracias. Si colocamos con una jeringa una gotita de agua acá esa gotita va a formar este menisco, ¿no? Y ahí se ve la tendencia del líquido a fluir, ¿no? Va a formar ese menisco. Si le ponemos menor cantidad de agua el menisco va a ser mucho más grande. La tendencia a fluir cuando colocamos esa gotita ahí y que se mueve y se pegue en las paredes va a ser mucho más grande. Ahí es donde se ve esa cuantificación de la succión, ¿no? De la tendencia del líquido a fluir. Y tiene estos dos fenómenos, ¿no? La osmosis y la capilaridad. Y son los que rigen en sí el comportamiento en los suelos parcialmente saturados. Una particularidad que van a ver en los suelos en los... en la práctica profesional en sí es que quizás nos olvidamos de la succión osmótica cosa que suele pasar se suele graficar o se suele utilizar solamente la succión matrica fenómeno de capilaridad. En sí la succión osmótica no es importante salvo que tengamos soluto, ¿no? O sea salvo que tengamos alguna solución que no sea agua pura. Noten acá en esta tabla el valor de esa succión osmótica que está medida en megapascales en unidades de presión noten que si tenemos agua que es la mayoría de los problemas de la geotecnia ese valor tiende a cero por eso tendemos a olvidarlo. Pero si empezamos a generar una solución saturada que es común en algunas situaciones como por ejemplo relaves que empezamos a tener un líquido que no es tan agua sino que tiene algunas otras cosas bueno la succión osmótica va a ir aumentando y hay que tenerla en cuenta. En el caso de que no se importe en sí analizar o modelar bien el comportamiento parcialmente saturado. Volvamos entonces a la succión importante la métrica la que es producto de la capilaridad se produce por esos meniscos que se forman al colocar esa gotita de agua entre dos partículas que se pega se pega a la superficie de las partículas. Ahí ya más o menos podemos ver o podemos darnos una idea y principalmente con lo que les comenté antes de la ley de Jurín ¿no? O sea el tubo muy angostito colocado sobre un recipiente de agua la altura de la capilaridad o de la columna de agua depende del radio del poro ¿no? Y es inversamente proporcional de ese radio por ende va a depender mucho del tamaño de las partículas ¿no? del tamaño del vacío si tenemos partículas grandes quizás tenemos tamaño de vacío más grande si tenemos partículas finas quizás tenemos tamaño de vacío más pequeños va a depender de esa zona y también va a depender del contenido de humedad ¿no? ¿cuánto volumen de agua ponemos entre las partículas de suelo? bien entonces ok depende de la granulometría depende de la humedad ¿no? o sea porque depende en sí de la cantidad de agua que colocamos entre las partículas de suelo analicemos la dependencia con la humedad podemos realizar o graficar esta curva de aquí en donde graficamos dos variables ¿no? o la dependencia de dos variables esa succión matrica ese parámetro que nos define cuál es la tendencia del agua a pegarse a las paredes de las partículas con el grado de saturación obviamente a medida que vamos descendiendo el grado de saturación vamos quitando agua va aumentando por ende la succión matrica o sea el agua que queda cada vez es menos 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 el menisco va a formarse cada vez más pronunciado un parámetro importante de esta curva si la graficamos es que en un determinado valor o una determinada zona va a cambiar la curvatura ¿no? va a comenzar horizontalmente se va a curvar y va a descender el grado de saturación este punto de acá si trazamos dos tangentes una tangente inicial a la curva que va a ser horizontal y una tangente intermedia vamos a poder obtener un punto que se llama AEB ¿no? Air Entry Value o valor de entrada de aire ese es el valor en donde comienza a incorporarse de manera masiva la fase gaseosa ¿no? y como comienza a entrar de manera masiva esa fase gaseosa comienza a cambiar el comportamiento del material ¿no? el comportamiento hidráulico y mecánico del material antes de entrar a este puntito de aquí bueno mucho no cambia ¿no? porque tenemos a priori un mismo grado de saturación cuando pasamos este punto ya empieza a descender el grado de saturación ya empieza a incorporarse esa fase gaseosa y empieza a generar problemas en la fase líquida así que es un valor característico también tenemos zona de un grado de saturación residual ¿no? ¿y qué es esto residual? si nosotros agarramos una muestra del suelo y la secamos la secamos la secamos o la dejamos al aire siempre en teoría vamos a poder medir un poquito de agua o una cantidad mínima de agua que es esa agua que se adhiere en sí a las partículas del suelo ¿no? y que no la vamos a poder eliminar salvo que por ejemplo la coloquemos en el horno para evaporarla ¿no? esa agua que no podemos eliminar es el valor de saturación residual ¿no? no va a poder por más que aumente la succión matrica esa agua no va a descender ¿no? va a ser el contenido mínimo de agua que tenga en condiciones normales el terreno y entonces tenemos un grado de saturación máximo que es 100% el suelo está saturado y un grado de saturación residual que es el mínimo ¿no? pongámosle un 10-15% bueno a mí me gustaría definir una escala que empiece en 0 y termine en 1 ¿no? así tenemos podemos comparar varias cosas porque el grado de saturación residual no va a ser el mismo en una arena que en una arcilla bueno podemos definir el grado de saturación efectivo normalizando el grado de saturación por bueno los valores límite ¿no? el saturado y el residual así podemos obtener una curva que empiece en 1 o en 100% y termine en 0 esta es una curva típica acá a la izquierda pueden ver el grado de saturación comienza en el grado de saturación saturado 100% y disminuye hasta un valor residual y también pueden ver el cambio de escala a la derecha en donde comienza en 1 y termina en 0 ¿no? y acá abajo mal colocado el U esta sería la succión métrica ¿no? una ecuación o formulación típica ¿alguien tiene el micrófono quiere preguntar algo? yo lo conecté sin querer perdón ah no me pasa nada si tienen alguna consulta alguna duda pueden interrumpir no me pasa nada una expresión típica para ajustar por así decirlo mediciones de succión en función de la succión métrica es la ecuación de Van Genuchen ¿no? que es esta de acá esta expresión lo único que busca es generar una curva de S de este estilo en el gráfico semilogarítmico ¿no? la succión métrica está en escala logarítmica y tiene tres parámetros ¿no? que depende del autor van a cambiar esos parámetros GA GN y gamma W ¿no? en sí la expresión es la misma algunos parámetros algunos autores cambian la notación de esos parámetros esta es la expresión de ajuste más utilizada pero ten en cuenta que hay un montón ¿no? acá les puedo mostrar por ejemplo los puntitos negros son mediciones de succión a distintas humedades o a distintos grados de saturación es lo mismo con un cambio de escala obviamente en el medio y entre los puntos pueden ver todas las curvas de ajuste que existen o las más conocidas en sí la más importante es la de Van Genuchen que es la de las que les mencioné en la filmina anterior y la que utiliza Plaxis pero hay otras más ¿no? está la de Freilunichin que está cada vez volviéndose más conocida digámosle y otras más hay algunas ya obsoletas como la de Brooks pero bueno en sí es una curva de ajuste a mediciones experimentales ¿no? vuelvo para atrás un segundito esta curva de acá algunos autores la denominan como curva característica del material ¿no? en inglés es SWCC lo van a encontrar así saltwater characteristic curve pero hay un tema digámosle en sí algunos autores prefieren no llamarla así como característica del material la CD characteristic curve ¿por qué? porque hay muchos fenómenos que generan un cambio de la forma de esta curva que son inherentes al suelo por ejemplo bueno podemos ver que hay una estéresis un fenómeno de estéresis en esta curva si mojamos al suelo o si secamos al suelo si agarramos una muestra muy saturada ¿no? empezamos de acá y la secamos la secamos la secamos y a medida que se va secando vamos midiendo la succión matrica con distintos ensayos que después quizás lo ven en laboratorio de suelos en la materia vamos a poder trazar esta curva roja de acá y la secamos hasta el valor residual hasta acá ok si a esa misma muestra ahora la empezamos a humedecer quizás colocándole vapor vamos y comenzamos a medir la succión vamos a volver por un camino distinto por este de acá que estoy moviendo el que estoy guiando esta línea punteada con donde está mi mouse quizás llegamos al valor inicial de grado de saturación quizás no porque quedan burbujas en el medio pero en sí el camino es distinto no es característico del suelo sino que depende en sí además del suelo de si el suelo se seca o el suelo se humedece también por esta razón van a ver que algunos autores la llaman SWRC Salt Water Retention Curve simplemente por el capricho de que no es correcto denominarlo característico del material porque no es característico solo del material sino de otros fenómenos esto es un problema en el caso de que queramos modelar bien el comportamiento parcialmente saturado de un suelo en donde en situaciones en etapas constructivas se comienza a secar en otras etapas constructivas comienza a humedecerse les tiro por ejemplo el caso de una excavación si queremos realizar una excavación colocamos una bomba va a descender el nivel freático ok la curva de desaturación va a seguir o mejor dicho la curva característica va a seguir a la roja y cuando quitamos las bombas ok vamos a volver por el otro camino no es en sí algo importante en sí en el asunto de excavaciones pero es un caso en donde podría o sea va a haber un cambio distinto en esta curva no va a influir mucho en los resultados finales otras cosas que generan un problema o mejor dicho un cambio en la forma de esta curva característica es cómo está colocado el suelo depende por ejemplo de si el suelo está no compactado o compactado la curva va a modificarse también depende de si está cementado o no cementado o sea depende de la estructura interna del suelo es una curva cambiante en función de lo que le pasa al suelo va a modificarse bien ok tenemos una curva que la podemos definir para un determinado suelo que algunos autores lo pueden llamar como característico y otros como curva de retención bien en sí nos gobierna o nos dice cómo cambia este parámetro característico de los solos parcialmente saturados que es la succión a medida que lo vamos secando o mojando si tenemos eso podemos en sí utilizar esa información para obtener bueno a medida que se va secando la permeabilidad en la fase líquida va a ir descendiendo porque cada vez voy a tener menos agua y más aire bueno podemos obtener una permeabilidad que depende en sí de ese grado de saturación ok esta es una fórmula por ejemplo propuesta por un autor el agua fluye si hay canales continuos obviamente esto van a observar después ahora vamos a verlo bien en el podemos verlo bien en el plaxis que la permeabilidad baja bruscamente acá dice brutalmente a medida que se va secando el suelo ¿no? y tiene sentido noten el gráfico de acá abajo a la derecha les estoy mostrando en ordenadas la permeabilidad relativa ¿no? respecto de la saturación o saturada la típica y abajo el grado de saturación si el grado de saturación es 100% la permeabilidad relativa es 100% o sea la permeabilidad es igual a la saturada perfecto a medida que secamos nuestros suelos e incorporamos aire esa permeabilidad cae bruscamente si le bajamos un 20% de volumen de agua por así decirlo en los poros ya bajamos al 20% ¿no? o sea cae 5 veces la permeabilidad con respecto a la saturada acá también pueden ver una curva adicional que es la permeabilidad del aire ¿no? a medida que vamos bajando el volumen de agua en los poros va incorporándose el volumen de aire y por ende la permeabilidad del fluido compresible la permeabilidad de la fase gaseosa va incrementándose ¿no? de la misma manera baja abruptamente la permeabilidad del agua y sube abruptamente la permeabilidad del aire ¿no? bien bueno esto simplemente ya les comenté estéresis de la conductividad hidráulica que depende en sí de si estamos de esta curva depende de todo depende de si lo mojamos de si lo secamos depende de si lo compactamos antes o no lo compactamos depende de si tiene cementación o no depende de la estructuración interna o sea de cómo están dispuestas las partículas depende de muchas cosas pero aún así la llamamos característica y la utilizamos en nuestros modelos ¿cómo relacionamos o cómo podemos relacionar esa información que es succión el parámetro gobernante en los suelos pasivamente saturados con las tensiones efectivas? bueno acá está la tensión o la teoría de Bishop en donde podemos sacar una tensión que actúa en los suelos que esta en sí sería tensión efectiva de esta expresión y acá nos alejamos un poquito no tanto un poquito de la fórmula de Terzak vamos a tener la tensión total menos la presión del aire de la fase gaseosa más un parámetro el parámetro de Bishop por la succión métrica que la succión métrica en sí es la diferencia entre la presión de la fase líquida y la presión de la fase gaseosa ok perfecto podemos definir así podemos calcular la tensión efectiva así el problema es bueno cuánto vale ese parámetro chino que está ahí de Bishop podemos medirlo podemos de alguna manera hacer ensayos variar el contenido de saturación y medir de alguna manera las tensiones efectivas y vamos a ver por ejemplo acá en el gráfico de abajo a la derecha que la variación que ese parámetro chip tiene bueno estas relaciones depende del grado de saturación ok y depende del tipo de suelo ok lo que se suele hacer es igualar el chip al grado de saturación y más precisamente a la saturación efectiva ok es algo que se suele hacer si tiene una variabilidad tiene una es diferente con respecto a lo que medimos si pero es lo más fácil que podemos hacer esto tiene sus errores tienen sus cambios también depende de si mojamos o secamos el suelo esta tensión va a variar con todas esas cosas pero aún así igualamos o incorporamos en si la saturación efectiva de manera lineal o constante la saturación efectiva es directamente ese parámetro chip bien recuerden que esta saturación efectiva empieza en 0 cuando el grado de saturación es igual al grado de saturación residual o sea es lo más seco que puede tener el suelo de humedad y es 1 cuando el grado de saturación es 1 justamente es decir el grado de saturación es igual a la saturación efectiva cuando están saturados bien perfecto bueno ¿y hola? sí hay una relación un fitting que hizo el profesor Calides que es bien sencillo también para el chip ok eso eso está interesante o sea puede existir alguna otra relación entre el chip lo hizo para algún tipo de suelo o incorporó la variable de por ejemplo granulometría o alguna propiedad física para determinar ese chip sí depende del tipo de suelo no me acuerdo ahora de qué elementos tiene pero es súper sencilla es una división que va a un exponente y depende un poco del tipo del suelo ok bueno eso te mando la información por favor manda esa información así le doy una miradita noten una cosa una situación una particularidad vuelvo para atrás a donde definí la curva de retención esta de aquí estos son curvas de ajuste ¿no? son todas curvas de ajuste a mediciones experimentales pero también hay procedimientos o curvas para estimar más que curvas no procedimientos para estimar esta curva de retención y principalmente va a depender de la granulometría hay autores que en función de la granulometría proponen su curva de retención en función de índices de plasticidad en función del tipo de suelo si es una arena una arena limosa un limo una axilla hay distintos procedimientos en la biografía que lo que buscan es estimar esta curva porque no es tan común en sí medirla depende en sí mucho del del proyecto generalmente en los proyectos grandes podría medirse en sí pero pero sí no me extraña en sí que hayan también otras definiciones del parámetro chi y que dependan de esas mismas variables granulometría índice de plasticidad o alguna otra propiedad física del suelo la que está incorporada en plaxis es esta de aquí es muy sencilla y es un poco digamos obsoleta pongámosle porque no depende en sí del suelo así que bueno es bueno también saber que hay distintos autores que van definiendo este parámetro chi que es la parte débil de la mecánica de suelos parcialmente saturada en función del tipo de suelo bueno no sé si hay consultas alguna otra consulta dejo de compartir voy al al mic este loop voy a dejar de compartir simplemente para que no aparezca el loop en sus pantallas ahí va ¿cómo venimos? ¿venimos bien? por ahora marchando en sí este fue un repaso de estos dos conceptos que vamos a empezar y vamos a utilizar bastante en flujo acoplado a partir de la clase que viene vamos a empezar con flujo transitorio y el flujo transitorio en sí es un flujo acoplado que tiene que incorpora en sí la parte mecánica de los suelos saturados de los suelos parcialmente saturados y la parte de flujo hidráulica de los suelos saturados y los parcialmente saturados bien puedo mostrarles el trabajo práctico si quieren que en sí ya pueden ir comenzando a realizar el trabajo práctico incluso en la clase inicial de repaso así que les puedo mostrar ese trabajo voy a compartirles pantalla no sé Ariel Felipe si quieren comentar algo yo me mandé directamente el trabajo práctico cualquier cosita dicen o algún otro también los chicos no estamos bien Nico vamos en orden gracias bueno vamos acá módulo 5 el trabajo práctico el enunciado ya está cargado en la pestaña módulo 5 y abajo de todo acá trabajo práctico en sí es este de acá este es el enunciado y viene en combo tres documentos adicionales vamos a ver el enunciado del trabajo práctico este enunciado en sí es hacer un análisis estático de una presa CFRD las presas CFRD son esas presas que presentan un encofrado aguas abajo es un suelo con gran permeabilidad digamosle y una pantalla de hormigón aguas arriba para evitar el flujo para cortar el flujo de agua y acá pueden ver la geometría de una determinada presa que es la presa Reventación Reventazón y que si no mal recuerdo está en Costa Rica no estoy seguro después lo voy a comentar le voy a verificar bien dónde está esa presa pero creo que estaba en Costa Rica y que está funcionando y ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa presa? bueno simplemente hacer un mallado de esta presa un lindo mallado porque es la malla que utilicemos acá la geometría y la malla que utilicemos para este TP lo vamos a usar además para el trabajo práctico 2 así que está muy bueno estaría muy bueno hacer este mallado con las recomendaciones que le indicamos acá utilizar 15 nodos por elemento para este trabajo práctico al menos 10.000 elementos si tenemos buena resolución hay que modelar todas las unidades geotécnicas que están acá en Benito 2013 y para eso voy a volver al campus acá y voy a agregar voy a mostrarles qué es ese Benito 2013 es esto de acá Benito 2013 es bueno un estudiante que hizo una tesis de grado en ingeniería civil y que analizó que hizo un análisis sísmico de la presa reventazón con la información en esta tesis de grado ustedes van a poder obtener información de la geometría de la presa uff se me tildó un poquitito ahí va información de los estratos permítame buscarles uff acá información de los estratos y también parámetros que que en sí utilizó Benito por ejemplo esta imagen de aquí es una imagen extraída es la malla que utilizó Benito en su trabajo la idea es hacer algo similar leer esta tesis de grado que se realizó para hacer un análisis sísmico en esta presa más o menos a ojo determinar o colocar todos los estratos que ustedes consideren influyentes en el problema los estratos de la fundación los estratos que componen o mejor dicho los suelos que componen esta presa de enrocado el muro de pantalla de hormigón también colocar todo eso ¿por qué? bueno una vez que tienen o para qué una vez que tienen esta malla para el trabajo práctico 1 ustedes tienen que modelar o modelizar la construcción tienen que realizar las etapas constructivas de esta presa y además tienen que modelar o modelizar el primer llenado ¿no? esta es una presa de agua así que una vez construida todas las etapas constructivas bueno se deja de desviar el cauce y comienza a generar un recrecimiento del embalse aguas arriba ese es el objetivo de las dos esos son los dos objetivos del trabajo práctico en el TP2 agarramos esta malla y le ponemos un sismo abajo eso queda para el trabajo práctico 2 para el trabajo práctico 1 es eso pueden comenzar leyendo la tesis de Benito y también leyendo los trabajos de Palma y Ruiz que son dos artículos adicionales para conocer los estratos que hay en el sector y todos los suelos y ustedes vayan viendo bueno cuál coloco cuál coloco de esos estratos que sea influyente en este problema un comentario para evitar hacer dos veces la malla consideren también no solo los objetivos de este TP que es etapas constructivas y primer llenado consideren también que en unas semanas van a colocarle una onda sísmica abajo así que si tienen un estrato acá intermedio que tiene una velocidad de onda de corte muy baja y que dicen bueno va a generar ruido o perturbación en la transmisión de la onda sísmica quizás también debería modelarlo así me queda para el próximo tema bien un comentario adicional bueno busquen una malla que tenga una calidad mínima de 0.02 en realidad a mí me gusta tener una calidad mínima de 0.20 a veces se puede a veces no depende de la geometría y importante para modelar o modelizar la construcción de la presa hay que dividir a toda esta a toda la geometría de la presa en capas horizontales que van a ir así podemos representar esas etapas constructivas les recomendamos que hagan divisiones de entre 10 y 15 metros pueden hacer más pueden hacer menos y pueden sacar sus conclusiones no esto simplemente estos ítems de acá son simplemente recomendaciones para guiarlos en el caso de que tengan que estén un poco desorientados al momento de mallar y al momento de hacer el modelo quizás con respecto pueden hacer hasta ahora la modelización de la construcción recuerden que el cauce se desvía o sea no va a incorporar el agua al problema van a colocar simplemente las capas en distintas etapas plásticas o de consolidación ustedes consideren sus hipótesis para realizar la construcción no hay agua acá pero si en el primer llenado el agua está la presa está inicialmente seca y la empezamos a mojar así que ahí esperen quizás hasta el martes que viene que vamos a hablarles vamos a comentar un poco de el comportamiento hidráulico en sí de los solos parcialmente saturados y el flujo acoplado bueno tienen material de lectura para ir leyendo cuando tengan tiempo obviamente tienen alguna duda alguna consulta igual bueno después le van a ir surgiendo las dudas a medida que vayan leyendo y haciendo el modelo nos van a obviamente nos pueden ir comentando y vamos a dejar espacio en las clases para que ustedes consulten también por mail o por el google chat les recomendamos que si tienen dudas vayan más por la opción de google chat que ahora les voy a cambiar el link porque así las dudas quedan visibles a todos y en el caso de que otro tienen a la misma consulta bueno ya tienen ya sabe en sí la respuesta de esa consulta bien ¿cómo estamos? ¿venimos bien? ahí leí el comentario de Felipe es efectivamente la presa de reventación de Costa Rica bien bueno ¿qué tenemos? tenemos adicionalmente dos cositas más el flujo en un terraplén empezar a recordar un poco cómo era el flujo en un terraplén y podemos introducirle o meterle en sí el tema este que vimos de suelos parcialmente saturados cómo entra en plaxi podemos hacer eso y también si nos queda tiempo y si tenemos ganas hablar del problema de Muscat el problema de Muscat fue un ingeniero de siglos pasados no sé de qué siglo que realizó un árbaco para obtener más o menos cómo es la la forma aguas abajo de el flujo de agua dentro de una presa de tierra ¿no? simplemente son dos ejemplos para recordar un poco dónde estaban los botones en plaxi ¿no? ese es el objetivo en sí de estos dos ejercicios podemos hacer uno y si estamos contentos vamos estamos ahí bueno podemos arrancar con el flujo en un terraplén ¿no? voy a un segundito voy a dejar de compartir tengo que chequear a ver si tengo licencias por favor ustedes lograron bajarse el software de plaxi ¿alguno tuvo problemas en bajar el software y lo pudieron abrir sin problemas? tengo entendido que ya todos tienen la licencia habilitada con su melfuba ¿no? para poder abrir el plaxi y realizar cualquier tipo de modelo ahí cambio cambio con respecto al anterior ahí Felipe 21 la versión 21 de plaxi con respecto a la 22 tiene un cambio mínimo en la parte dinámica en los bordes del modelo y para determinados modelos de material que veamos en el curso por ejemplo la versión 21 requiere que en los bordes de material que en los bordes de la malla haya un un modelo drenado ¿no? en la versión 22 ya se actualizó perfecto una cosita recuerden que no abrió plaxi que la licencia que tenemos habilitada es plaxi ultimate no es plaxi advance si lo abren así como viene por defecto está la la licencia plaxi advance y cuando le dan ok activan el periodo de licencia gratuita que son si no me recuerdo siete días así que cuando lo lo abran por primera vez recuerden cambiar la licencia de advance a ultimate ¿no? así ya tiene la licencia libre por todo el curso bien estoy teniendo un tema con las licencias que no tengo ninguna licencia en esta computadora disponible pero quizás puedo conectarme de manera remota a otra computadora déjenme por favor unos minutitos si quieren hacemos un descanso de unos cinco diez minutitos así resuelvo este tema dale si quieren descansamos cinco minutos y ya arrancamos con el último ejercicio que les va a presentar Nico dejo de grabar estaría bueno hacerlo en conjunto así que para el que todavía no abrió Plexis ábralo así empezamos a tener los primeros